Pablo, dos días y dos momentos complicados para acabar. ¿Qué lectura le sacas? Ayer venías con un buen resultado. En el último hoy te dejaste algún golpe. Hoy han sido los dos últimos. Pero las sensaciones de ayer eran muy malas. ¿Y hoy cómo te has visto? ¿Pensas que ha sido injusto con lo que has hecho? Bueno, el golfe es curioso. Hoy era un día mucho más difícil. Sí que ayer el juego largo fue malo y el pad fue de otro planeta. Hoy es completamente al contrario. He jugado bastante mejor en unas condiciones muy complicadas. Por la tarde ya se empiezan a sacar los grines y los segundos también estaban muy complicados. Y me he dejado, pues eso, en los últimos siete o ocho hoyos me he dejado seis pads de menos de tres metros. Entonces me voy con ese puntito de decir, bueno, si hubiese metido la mitad estaríamos en el último partido que es donde nos interesa estar. Pero bueno, también estamos fuera de radar, que es donde se puede hacer daño. Y al final venir por detrás en este campo es interesante. Y vamos a ver cómo, si podemos juntar el juego de hoy con el pad de ayer, pues nos iremos todos de fiesta el domingo por la noche. Salvo el sudafricano, que está algo destacado. Lo bueno de la jornada es que se ha comprimido mucho la clasificación. Bueno, él ha estado líder, pues no sé si vosotros lo sabéis mejor, pero ha estado líder muchas, muchas veces y no ha cerrado nunca. Ir líder holgado en este campo es lo peor que puedes hacer y casi que prefieres ir dos o tres por detrás, salir con ventaja en este campo a ver cómo te defiendes. Pero bueno, seguro que, bueno, vamos a ver si podemos recortar, vamos a ir por detrás, si podemos recortar tres y colocarnos a dos o tres para el domingo, pues tendremos acciones de gana.